¡Oh! ¡Oh! Y bajando, bajando, eh, olvidando, olvidando, eh, estoy bailando, bailando, eh, y así está el amanecer. Porque mi cintura necesita tu ayuda, no lo tengo en las venas, voy a aprender a controlar mi cintura, cintura. Mi cintura, cintura. Porque no bajamos a la playa, para así practicar, pronto por la mañana, y así no hay nadie más. Cuando bailo contigo, tu cuerpo me da calor, besito a besito, mi fruta de la pasión. Me acerco a ti, bailemos, juguemos, eh, acércate, oh, porque mi cintura necesita tu ayuda, no lo tengo en las venas y no la puedo controlar. Y bajando, bajando, eh, olvidando, olvidando, eh, estoy bailando, bailando, eh, y así está el amanecer. Porque mi cintura necesita tu ayuda, no lo tengo en las venas, voy a aprender a controlar. Y bajando, bajando, eh, olvidando, olvidando, eh, estoy bailando, bailando, eh, y así está el amanecer. Mi cintura, cintura. Mi cintura, cintura.